Bueno, primero de todo, ¿qué os atrajo del proyecto? ¿Conocíais los cómics del vecino? Yo no, que hago como fatal, pero yo no lo conocía, también es que no soy muy de cómica en general, pero a mí lo que me atrajo del proyecto básicamente fue un poco del todo. O sea, me leí, bueno, creo que fue el primer capítulo que me dejaron leer y tal, y me gustó mucho el tono, y luego la idea de poder trabajar con Kim otra vez y con Nacho Vigalondo, y bueno, y Netflix, que también es como maravilla, entonces era un poco un sí a todo. Yo igual, el cómic no lo conocía y me atrajo todo, o sea, poder currar una serie para una plataforma como Netflix, Nacho Vigalondo, y bueno, y no sabía qué actores estaba, pero el personaje, todo, y el proyecto en sí, todo lo que me llegaba era como muy guay. ¿Cómo describiría ahí a vuestro personaje? Pues a ver, bueno, yo interpreto a Lola, que es la pseudo pareja del personaje que interpreta Kim, de Javier, y bueno, Lola es periodista y tiene una parte como muy idealista de intentar cambiar el mundo a través del periodismo y tal, pero luego es muy torpe, la pobre, le sale todo bastante mal, como creo, a todos los personajes en esta serie. Y bueno, tiene un punto ahí de inseguridad también, eso como de torpeza, pero con siempre buenas intenciones. Yo interpreto a Julia, y Julia, pues yo diría que es una chica un poco como de otro planeta, porque va muy a su bola, es muy divertida, quiere ayudar a la gente, pero le pasa un poco esto, ¿no?, que siempre lo hace a su manera, entonces las lía un poco, pero es muy, es como ingenua, yo diría que es muy ingenua, porque cree que todas sus ideas son maravillosas, y luego, pues no todas. Yo creo que Julia es como un poco acción, o sea, como que actúa antes de pensar, y Lola es todo lo contrario, es un poco más neurótica, de la duda, la duda, y lo hago, no lo hago, y cómo lo hago, ¿no? Sí, se me pasa, voy. Por eso son amigas y hacen, yo creo que es tan buen equipo. Sí, pues se compensa. Sí, sí, sí. Hay una cuestión llamativa, que es que todo transcurre con normalidad en la vida del barrio, hasta que de repente llega un superhéroe, ¿cómo afecta al vecindario que haya un héroe entre los vecinos? Bueno, es que también el concepto de héroe está por ver, ¿no? O sea, es como primero aparece un tío volando, ¿no? Que es como... Que es como... Pero claro, eso no te convierte necesariamente en un superhéroe, ¿no? Tienes que hacer algo más, fundamentalmente el bien, para la sociedad, y ahí es donde también Javier, pues tiene que hacer su propio proceso, ¿no? Porque al principio fracasa estrepitosamente. Y en ese sentido todos los vecinos están como muy, pues al principio alucinando y luego van viendo por dónde va llevando toda la historia, ¿no? Entonces, prospectantes. Hay una cuestión llamativa al hilo del idealismo de Lola, que comentabas, que de repente se encuentra con una casa de apuestas que parece que ha surgido de la nada, como si fuera una mala hierba. ¿Cómo creéis que ha afectado la proliferación de casas de apuestas en barrios de letras radio de grandes ciudades? O sea, yo creo que, claro, ellas, sí, no sé si se sorprende, sobre todo porque le toca de cerca, porque la persona que se lo cuenta, pues es un antiguo profesor suyo, ¿no? Pero no es como que aparece de la nada, bueno, esto es como un conflicto que está muy a la orden del día, y simplemente como que intenta poner el foco ahí, como algo que está sucediendo, que está afectando a mucha gente y de lo que no se habla demasiado, pues por intereses económicos y todo esto. También ocurre algo similar con Julia, cuando dice que no quiere vender cosas por Wallapop, porque hay muchos cerdos y que literalmente liga más a través de Wallapop que tiende. ¿Por qué creéis que, a pesar de los aparentes avances en materia de género, el acoso online a la mujer sigue siendo algo tan habitual? Bueno, desgraciadamente, porque un poco por el anonimato también yo creo que influye mucho, que la gente se permite decir lo que sea, y al final es algo como muy fácil y muy, y desgraciadamente muy accesible. Entonces, la gente usa lo que pilla. También en ese sentido, Lola intenta adaptarse a contrarreloj a un entorno tan cambiante como el digital, llevando a decir que será despedida si no tiene los followers suficientes. ¿Es una situación similar en el mundo de la interpretación? ¿Vale más Instagram que la experiencia previa? Me gustaría pensar que no, pero bueno, sí que es verdad que es algo que hay que ver cómo se va gestionando. Yo creo que las tecnologías y las redes sociales es algo relativamente muy nuevo y que ha proliferado mucho, como que ha tenido un impacto importante en la sociedad y cómo se manejan ahora mismo ciertos aspectos también en el mundo profesional, no solamente en el personal, y que todavía tenemos como que ver y adaptarnos a ellas, ¿no? Como que han ido un poco más rápido de lo que nosotros podemos procesar. Pero bueno, es como tantas otras cosas, es un arma de doble filo, tienen una parte maravillosa y luego pues tienen una parte más compleja. Yo sí que es verdad que he oído, ¿no? Que hay ciertas... ya no sé si tanto a nivel de interpretación, pero para campañas, de publicidad, hay cosas de estas sí que se tienen muy en cuenta el número de seguidores, ¿no? Cosa que entiendo por un lado, porque claro, eso te asegura una visibilidad extra. Pero bueno, me gustaría pensar que no se va a convertir en el currículum, digamos, ¿no? No sé. Yo que llevo muchísimo menos tiempo en esto, que estoy empezando, sí que noto... sí que lo noto más. Sí que es... se exige un pelín más tener... tener seguidores, porque es que esos son fans y es público asegurado. Es una pena, pero... pero eso sí. Gracias.